cuál es la mejor manera de perder peso en una semana para perder peso en una semana usted debe conocer tres técnicas poderosas 1 dejar de comer después de las 7 pm la mayor parte de las calorías que se consumen hasta las 7 pm no hay nada malo en comer en la noche pero si se tiene el propósito de perder peso en una semana se debe dejar de comer después de las 19 si no se come después de las 7 pm es muy posible perder 500 calorías por día haga esto de forma consistente durante siete días y habrá quemado 3500 calorías suficiente para quemar por lo menos un kilo de grasa este método es simple pero muy eficaz no sólo le ayudará a perder peso en una semana sino que también ayudará a desintoxicar y limpiar su cuerpo 2 reducir el tamaño de las porciones la reducción del tamaño de las porciones es otra gran manera de perder peso en una semana esto podría ser tan simple como comer la mitad del arroz fideó patatas de la guarnición muchas personas dan testimonio de que este método les ha ayudado enormemente y no puedo creer la cantidad de peso que podría perder en una semana con este método podría perder un kilo en una semana 3 ejercicio el aumento de los niveles de actividad sin duda se puede lograr con sólo caminar más a menudo hacer esto puede ayudar a perder 1 o 2 kilos por semana estas tres técnicas pueden ayudarle a perder hasta 4 kilos por semana 2 2 2 Gracias.